¿Cuándo es que me va a pagar usted lo que me debe? Si fuera divino le decía, ¿cuándo le pago? Y deje estarme cobrando a toda delante la gente Agradezca que me cogió hoy de buenas ¿Y qué? ¿Se le he cogido a malas qué? Pues me pongo de buenas Cuando ganas me dan de parrandear De parrandear, de parrandear Me bajo al pajarito a rebuscar A rebuscar, a rebuscar Y luego de indagar aquí y allí Y averiguar con efusión Con la negra me encuentro al fin Donde dos cero a ti Cuando ganas me dan de parrandear De parrandear, de parrandear Me bajo al pajarito a rebuscar A rebuscar, a rebuscar Y luego de indagar aquí y allí Y averiguar con efusión Con la negra me encuentro al fin ¡Qué alegre se pasa la vida más sabrosa y más sabuesa! ¡Y es con la larga y querida y es con la negra Pacheco! ¡Qué alegre se pasa la vida más sabrosa y más sabuesa! ¡Y es con la larga y querida y es con la negra Pacheco! Nunca jamás olvidaré de aquellas horas felices que con la negra pasé y que en verdad volmaré mil la página de mi vida mantenga impeliz. ¡Esta parranda y que está pero bueno! Estos ratos y los diambres son los que no se olvidan. Ay, es que usted ya tiene hambre, ¿o qué? No, que yo digo así, hambre no tengo porque me acabé jantar un platado, no, no, de lengua de vaca. ¿Lengua de vaca? De vaca. De vaca. Pues claro, porque yo lengua de toro no jarto, yo soy muy escrupuloso. Pero cuando ganas me dan de parrandear, de parrandear, de parrandear. Me pago al pajarito a rebuscar, a rebuscar, a rebuscar. Y luego de indagar aquí y allí, y averiguar, con efusión, con la negra, el verso aquí, donde don Serapil.